¡Alfred! ¡Da la cara! ¡Y mi antorcha indultará a los últimos de vuestras! ¿Creías que mi rey iba a darte la espalda, Eivor? ¿Estando tu mano como esta manchada de la sangre de Berham? ¡Apártate, Goodwin! He venido a por Alfred. Alfred no está aquí. Y esta fiesta cristiana solo es un aguamiel destinado a atrapar a las avispas. ¿Dónde está? Reuniendo a sus aliados. A todos aquellos que quieran ver a Wessex bajo un solo dios. No ganarás Inglaterra con esta caterva lamentable de granjeros ilusos y necios impíos. Al menos yo no los abandono a su suerte, huyendo como un ratón entre el cereal. Jamás entenderías mi sentido del deber y la lealtad que regalo libremente. Su plan para Inglaterra y el mundo bien valen mi propia vida. Canta pues tu salmo desafinado. Ven, Cebacuervos, si tienes agallas. No temo a la muerte, puesto que esta batalla solo es el principio. Solo la oscuridad vendrá a recibirte. ¡Al infierno! ¡Muchos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, cobarde! ¡Por los santos! ¡Suscríbete! ¡Nada cambiará! ¡Hete aquí, cubierto de sangre y agotado, más lejos de mi rey, lejos de su trono! Esta isla nunca será tu hogar, Eivor. No la someterás por la fuerza bruta, ni te la ganarás con tu palabrerío, altanero. Los sajones nunca nos doblegaremos. Mano a mano, nos enfrentaremos a los ladrones y tiranos que miran con envidia a Inglaterra. Si tengo que derribar a todos los ingleses para someterlos, empezaré por ti. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Hombres de Wessex! ¡Salen de cada agujero! ¡Soma! ¡Atrás! ¡Aternidad! ¡No! ¡Fuerte! ¡Gloria! ¡Soma! ¡Valve! ¡No!